Pues ahí está entonces el conjunto de universidad que ha corregido de momento el rumbo con Antonio Mohamed en lo que tiene que ser un cierre de temporada perfecto. Ya lo hicieron con Toluca y ahora tendrán que hacerlo también contra las Águilas del América para este fin de semana. ¿Cuál ha sido, Pietra, la clave para que Mohamed pueda corregir a estos Pumas y tratar de meterlos en repechaje? Mira, de entrada sí te impone que llegue un entrenador como el turco que ha sido campeón y eso le cambia un poquito el chip, una palabra que te gusta, al jugador, que también suele ser, no digo en todos los casos, pero caprichoso el jugador. Es cierto. Entonces le cambias al entrenador, ya no los expulsan, ya hacen goles, ya juegan bien y tiene mucho que ver también con el subconsciente. De ahí, a partir de ahí, siempre un entrenador exitoso sí te va a cambiar. Yo pienso que en parte es eso, porque el primer partido ni dirigió, lo perdieron. El segundo dirigió, jugaron mal, pero lo ganaron. Y este lo jugaron muy bien y lo ganaron. Entonces ahí está, sí hay mano del técnico, claro que la hay. Y el turco es buen entrenador y es exitoso. ¿Cuál ha sido, señor Huerta, la clave? Yo creo que la cercanía, bueno, el turco tiene mucho vestidor, tiene mucha experiencia. Lo ha dicho Freire y lo dice también el Toto Salvio. El acercamiento de él, el tratarlos a todos por igual. Pero es que también este vestidor de Pumas es un vestidor complicadito. No han ganado nada y sienten que han ganado todo. O sea, es un vestidor muy difícil para los pocos logros que tiene. O sea, a Lilini al final lo reventaron. A Lilini no les gustó algo del final y llegaron a dos finales, no las ganaron ninguna de las dos. El equipo no ganó nada. Y ahora a Rafa Puente le hicieron la cama toda la temporada, expulsándose cada tres partidos se expulsaba un jugador. Seis en los últimos nueve partidos de Rafa Puente fueron expulsados. Imagínese usted, ahora el turco Mohamed llega, ninguna expulsión, todos bien portaditos, todos bien entregados en el campo y todos haciéndole creer al técnico que van a jalar parejo. Cuidado, turco, este vestidor es muy difícil. ¿En serio, señor? Muy difícil. ¿Está usted alertando? Yo hablé de medio caprichoso, pero tú dices que es más. No, muy difícil, es grillo. Es grillo el vestidor, es grillo. Bueno, y tiene jugadores, lo de Salvio, triunfador con el Benfica en Europa. Sí, pero aquí no han ganado nada. Pero no han ganado nada. Nadie ha ganado nada. Y se creen como si hubieran ganado... Y estos últimos, pues, de final de liga, ¿no? Se comportan como supercampeones y no han ganado nada. Bueno, los va a ubicar el Turco Mohamed porque él sí ha ganado. Pero no, él sí ha ganado. Él sí puede presumir que ha ganado. Y en este equipo de Pumas ya ganó dos partidos. Que además el segundo era muy difícil de ganar, ¿eh? A Toluca era muy difícil. Pues llegaba como el dos del torneo. Y le ganó al Toluca, le ganó 3 a 1 y le ganó, claro, además, le ganó bien. Entonces, el Turco no se puede confiar de las sonrisitas que le ponen ahorita enfrente, ¿eh? Que se cuide. Beto, ¿para ti cuál ha sido la clave de este despertar de los Pumas con Mohamed? Bueno, yo creo que el cambio de entrenador siempre per se trae, pues, una nueva forma de pensar, una nueva forma de entender el fútbol, de ver hacia adelante. Pero es un gran entrenador. Es un hombre que tiene muchas cualidades, que conoce el fútbol mexicano, que ha sido campeón tres veces. Yo creo que eso ha sido importante porque cuando hay un momento, como ocurría con Rafa, que ya como que supongo que se envicia por más cambios que hagas, por más ajustes que metas, por más retórica buena que la tiene Rafa y mensajes de motivación que transmita, pues ya no son recibidos. Yo creo que ya hay un aturdimiento y creo que eso tiene que ver también en cuanto a lo psicológico y lo mental. Pero en cuanto a lo táctico, pues yo creo que el Turco es un excelente entrenador que seguramente le hará partido a la América el fin de semana, lo cual no quiere decir que tenga grandes posibilidades de ganarle. Yo creo que son reducidas las posibilidades de Pumas de ganarle a la América. Tú dijiste casi imposible. Es que lo podríamos elevar a la sorpresa de la temporada regular. ¿No crees? Sí. Si Pumas le gana a la América. Ah, como partido, claro. Como partido, como partido. Sí, sí, puede ser que sí, claro. Como partido, sí. Si gana, claro. Claro, sí, sí, sí. Para como llegan, bueno, como han sido a lo largo del campeonato. Es cierto, es cierto. Más sería si se mete a repechaje, ¿no? Si Pumas se alcanza a meter al repechaje, creo que sería la gran sorpresa, ¿no? Bueno, hoy es 12, hoy estaré el 12. Es que si le gana a la América y luego viene Monterrey. No, si le gana a la América ya está adentro. No. Depende, ¿no? Pero ya tendría una buena parte. Atrás viene Cholos, atrás viene Necaxa. Pero eso no gana, no te pones. Esos de caso empatan. Sí, no, no ganan. Eso está muy duro, señor. No, 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 porque como es, como tiene que ser. Bueno, Necaxa también. Matemáticamente hablando, posibilidades tienen, ¿no? Es que mira, también los jugadores saben de esto. Y hay muchos colmilludos en Pumas. ¿Tú crees que sabes que si me expulsan ahorita y está Rafa Puente de entrenador? No va a pasar nada. Oye, por cierto, ojo con estas imágenes. Lamentable, hubo caos en la venta de los boletos en el estadio Azteca. De cara al partido entre América y Pumas. Ya estaremos viendo estas imágenes. En las taquillas tuvieron que reforzar algunas vallas que habían puesto porque se salió... Aquí está. Por un momento se salió de control la situación. Ahí están las imágenes. Mucha gente que se daba cita para comprar los boletos. Y hay reportes que indican que hubo un momento en el que se generó... Esto ya es anticuado, ¿no? Se pueden comprar boletos. No hay internet para comprar. Ya, ya hay otras fórmulas ahorita. Y luego fallan, ¿no? Luego fallan y luego hay fraudos también. Sí, hay que señalarlo tal cual. Basta el botón del espectáculo reciente de Bad Bunny, ¿no? De Bad Bunny, ¿no? Sí. Tampoco es que sea así tan seguro. Quizá por eso la gente hace esto. Se va a llenar entonces, ¿no? Yo creo que sí. Lo que hace un par de triunfos de Pumas. Digo lo de América, que te divierte. Pero el par de triunfos de Pumas va a haber mucho. Mucho aficionado universitario. En América Cruzol parecía que había 80 mil, pero registraron nada más 69 mil. En las taquillas hubo 69 mil boletos pagados. ¿Todo regalaron 11 mil? Yo creo que sí, porque había más gente. Y en la página oficial de la federación dan el número de aficionados que pagan boleto para entrar a ese partido. Eran 69 mil y un poco más. Está volviendo en América esas buenas entradas. Sí, está dando mucho espectáculo. A jugar en un día definido. Sábados en la noche la gente asiste. Hay buen espectáculo. Es una América ganadora. Es una América agradable. Una América que encanta a sus partidarios. Aparte del local casi no pierde, ¿verdad? Claro. El juego contra León fue excelente. El juego contra Cruz Azul fue... Bueno. Bueno, aunque ya el rival en el segundo tiempo se entregó por completo. El de Monterrey también fue un buen partido. En fin, ha sido una temporada con mucho espectáculo, que es lo que tanto se pide al conjunto del América. Eso pide el mecanismo, ¿no? Sabes que creo que ayudó mucho, y no tiene nada que ver con el fútbol en sí, pero sí con el espectáculo, lo que hicieron cuando mete gol el América y que salen las porterías o detrás de las porterías... Los fuegos. Los fuegos. Se ve padrísimo. Se ve muy bien. Es como lo de Necaxa en las fuentes, ¿no? Correcto. Eso empezó en Juárez, ¿no? Con Xolos. Eso empezó... Se acuerdan, entiendo, con Xolos, ¿no? Los viernes de la noche. Apagaban todas las luces y apagaban las luces. Y las fuentes de Necaxa fueron mucho antes, ¿no? Ya hace algunos años. Parece antro por momentos, ¿no? Con razón nos gusta, Beto. Con razón nos gusta. Y el América será el tercer equipo que en este torneo meta más de 300 mil aficionados a su estadio. Claro. Es el que más... Cada día lo escucho y esté más americanista, señor. No, no, no. Y no me gusta, ¿eh? No lleva... Y no me gusta. 279 mil, Tigres y Monterrey ya pasaron. Me parece que sí. Antes de ir a otra cosa, quiero, porque estamos hablando de Segui, felicitar a quien fue mi coach, porque hablamos de Pumas. Fue el primer coach que hizo campeón a Pumas Oro hace ya muchísimos años, el coach Manuel Neri. Hoy está cumpliendo 89 años de edad. ¡Qué maravilla! Antes del Cóndores y todo esto, Manuel Neri hizo campeón a aquel famoso Pumas Oro.